Afirmó que no hay indicios de personas en la Alameda. El detalle lo tiene Alan Contreras. Hasta ahora no se han detectado indicios que indiquen que las mujeres que ejercían el trabajo alrededor de la Alameda Hidalgo hayan sido sometidas a personas, afirmó el secretario de gobierno del estado, Carlos Alcaraz. En ese sentido, el secretario comentó que las mujeres que fueron entrevistadas por el Instituto Querétaro de las Mujeres dijeron que no eran del estado de Querétaro, que venían de otras entidades, sobre todo de Tlaxcala, y que su actividad la han venido realizando en diferentes demarcaciones. También, Carlos Alcaraz afirmó que las mujeres dijeron que el masculino, que también fue entrevistado por las autoridades, recibe propinas por cuidarlas. El secretario comentó que en los siguientes días la Secretaría de Gobierno mantendrá reuniones con el gobierno municipal con el objetivo de identificar la posibilidad de establecer zonas de tolerancia para el ejercicio del trabajo de estas mujeres que fueron retiradas de la Alameda. Afirmó que se ha hecho el llamado a las líderes de estas mujeres para atender esta situación, pero no ha habido una representación que haya solicitado mesas de diálogo. Carlos Alcaraz refirió que se mantiene presencia policíaca del estado y el municipio en la zona. Para Magazine TV, Alan Contreras.